Muy buenas a todos mis queridos amantes del corazón. Sofía Cristo ha estado escuchando a su hermano Ángel Cristo Jr. durante varias semanas en televisión. Durante este tiempo él ha compartido vivencias muy duras ante millones de espectadores, vivencias que tanto Sofía como su madre, Bárbara Rey, niegan. Ante esta situación Sofía Cristo ha decidido tomar medidas legales y anunció este lunes que interpondrá las acciones necesarias contra su hermano por las afirmaciones hechas en televisión. Calumnias, falacias, mentiras, este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor, declaró. A pesar de no querer cargar contra su hermano, Sofía Cristo compartió también cómo se siente su madre después de enfrentarse al tsunami más fuerte de su vida. Y bueno familia, espero leer vuestras opiniones en los comentarios. Recuerden dejar vuestro like y suscribiros para estar al día con todas las noticias del corazón. Les mando un abrazo enorme.